Flacucha, una jaguar de 18 años rescatada de un circo por el Zoológico Nacional en 2013, fue trasladada este miércoles a una clínica privada para realizarle exámenes que determinarán su estado de salud, ya que durante las primeras semanas de marzo se notó un decaimiento en su estado anímico. Sus niveles enzimáticos en riñones, lo que significa que sí, ya le están fallando bastante. Entonces, por eso es la condición. Ahorita ya hay dificultad para desplazarse, ya no sé si ustedes logran percibir un olor a urea, ya hay cierta dificultad a la hora de orinar y ya tiene incontinencia propios de la edad de un ejemplar de este tipo. Y le vamos a tomar una ultrasonografía para ver cómo están funcionando sus órganos internamente y a ver hasta qué nivel sus riñones están dañados. La jaguar fue anestesiada por personal del Zoológico y trasladada con escolta policial hasta la clínica en donde se le practicaron exámenes de ultrasonografía, radiología y exámenes de sangre. Pues básicamente en cuanto a su funcionalidad renal y en cuanto a su funcionalidad hepática están estables, a pesar de que ya las pruebas enzimáticas de funcionamiento del hígado nos están arrojando, digamoslo así, pequeñas variaciones que ya nos están orientando a ciertos problemas sobre el metabolismo. Pudimos identificar también una masa, una pequeña masa que tiene en el vaso y las dimensiones son aproximadas de 3.5 centímetros, entre 3.5 a 4 centímetros en su periferio. Esta masa también a través de otra tecnología que es el Doppler, pudimos identificar que tiene también irrigación independiente por lo cual podemos nosotros asumir que se trata de una tumoración. El director del zoológico, Blanden Enríquez, explicó que la jaguar ya ha superado sus expectativas de vida pero que el Parque Zoológico Nacional continuará brindándole la atención necesaria a Flacucha. Ella ya era una adulta cuando entró aquí al parque, ella ya era un individuo adulto y que fue rescatado de un circo. Durante todo ese tiempo, recordemos que así como fue el jaguar greco ellos habían estado en un lugar que tenía restringido el agua y eso principalmente es lo que afectó lo que son sus riñones. Probablemente lo que sucede es que ya el jaguar está extinto en vida silvestre en el país ahorita pues existen únicamente como especímenes en cautiverio así es que son ellos. Informó para la prensagrafica.com, Melisa Rivera.